hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando la pantalla de tu computadora no se ve completa en windows 11 si tienes problemas con windows 10 windows 7 windows 8 debajo del vídeo les voy a dejar un vídeo sobre esos windows que tratan acerca de este mismo problema sin más que decirles vamos a la primera solución vamos a presionar las teclas windows más la tecla p al mismo tiempo entonces le va a aparecer estas cuatro opciones yo les recomiendo intentar primero con la que dice solo pantalla de pc ustedes le van a dar en enter ok cuando le den en enter automáticamente se va a configurar su monitor si no les funciona con solo pantalla de pc yo les recomiendo utilizar la cuarta opción que dice solo segunda pantalla cualquiera de esas dos les puede ayudar a reparar este problema si no les funciona vamos a darle clic derecho configuración de pantalla acá donde dice resolución de pantalla yo tengo 1280 x 768 ustedes van a ir utilizando cada una de estas opciones para qué se configure la resolución de pantalla de tu windows 11 puede ser que alguna de ellas te ayude a solucionar este problema si tampoco te llega a servir yo te recomiendo ir al administrador de dispositivos en windows 11 para entrar allí lo que tenemos que hacer es darle clic derecho al icono de inicio le damos en administrador de dispositivos nos va a cargar una ventana como la que estamos viendo entonces vamos a buscar la opción que se llama controladora de sonido y vídeo y dispositivos de juego le vamos a dar clic acá al lado izquierdo entonces yo les recomiendo darle clic derecho a cada uno de estos controladores le vamos a dar en actualizar controlador buscar controladores automáticamente y luego le damos en cerrar ok puede ser que tu driver se encuentre desactualizado entonces ustedes tienen que actualizarlo luego vamos a adaptadores de pantalla vamos a hacer el mismo procedimiento y derecho actualizar controlador buscar controladores automáticamente y cerrar luego vamos acá donde dice monitores le damos en monitor genérico actualizar controlador buscar controladores automáticamente cerrar si a ustedes aparecen otros controladores allí donde dice monitores actualicen los todos absolutamente todos la cuarta posible solución que yo les doy es que algunas pantallas no sé qué marcas exactamente son las que tienen una opción que se llama auto sec ustedes le van a dar allí a esa a ese botón y automáticamente se les va a configurar el monitor la pantalla de su windows 11 eso es lo bueno de tener ese tipo de monitores porque automáticamente él hace todo solo para aquellos que tienen tarjetas de vídeo le damos clic derecho en el escritorio luego le damos en mostrar más opciones acá a ustedes les va a aparecer si tienen tarjeta de vídeo envidia amd o lo que sea les va a aparecer el panel de control acá en estas opciones en mi caso tengo envidia de force le vamos a dar allí y nos va a cargar esta ventana vamos a buscar acá en la parte de pantalla le vamos a dar donde dice ajustar el campo el tamaño y posición del escritorio en mi caso yo tengo en el escalado tengo tres opciones relación de aspecto pantalla completa sin escalado yo lo que les recomiendo es mover cada una de esas opciones para ver si el problema se soluciona y por supuesto acá en resolución cambiar estas resoluciones y los frecuencias de actualización mover cada una de esas opciones que están allí hasta lograr configurar su monitor correctamente bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo recuerden que si tienes windows 7 windows 8 windows 10 en la descripción del vídeo hay un vídeo valga la redundancia que les ayuda a reparar este mismo error solamente que las opciones aparecen distintas el menú y todo ello parece totalmente distinto así que me despido de ustedes hasta luego